Me he podido peinar. No se me ha caído todo el pelo, estaba asustada. Pero... Me he quedado con este mechón a lo tonto. Y... Es bastante denso. Me quedaré calva otra vez. Y aquí estos son los ejercicios. Que tengo que hacer y que no hago siempre. Aquí estoy yendo a buscar a mi niña pequeña al colegio. Estoy asustada porque se me ha caído mucho el pelo. Me duelen mucho los brazos por dentro, las venas. Los dos brazos, tanto que me pincha como el otro. No le quiero dar importancia, pero la tiene. Y no sé. Estoy por una parte bien y por otra mal. No sé lo que me pasa. Estoy muy cansada y me duele mucho. No me duele la cabeza. Tengo jaqueta. Es domingo. Tengo la casa súper desordenada. También por culpa mía porque voy dejando las cosas donde no debo. Las voy dejando de compras. Yo creo que tengo menos pestañas y que se me han caído. A ver si se ve. Se ve si tengo pestañas. Es que no veo ni de cerca. Ay, qué problemas más tontos tenemos. Lo que sí me gustaría a lo mejor más adelante, si me pongo bien, es quitarme las bolsas. Tengo unas bolsas tremendas. Y eso creo que te abren por aquí y te sacan unas bolsitas amarillas ahí de grasa. Me lo voy a pensar porque sí, porque me da la gana. Os quiero comentar que estoy muy cansada. De verdad, estoy harta que me digan que tengo buena cara. Bueno, no sé. Yo ahora me estoy mirando ahí y no sé si tengo buena cara. Pero cansada estoy. No sé cómo decirlo. Hay una expresión en España que se dice un huevo. Es una expresión machista. Porque todo lo bueno, cojonudo, un huevo, es masculino. Y estoy cansada. Noto los brazos y las piernas. Cansadísima. Sin embargo, sí que quiero hacer muchas cosas. Y no puedo. Me pongo a leer. Quiero... Me pongo a leer. Y me cuesta concentrarme un poco. Fíjate que yo pues soy una maruja, digamos. Mi madre. Y ya tengo 50 años. Y me cuesta mucho poner... Me gusta mucho hacerlo de los vídeos. Y tengo muchas ideas. Lo que tengo ganas es de tumbarme. Poner las piernas hacia arriba y no hacer nada. Pero por otra parte pienso que es necesario que me esfuerce. Y salga a dar un paseo. Que es lo que voy a hacer. Porque voy a salir a dar un paseo. Sí. A salir a un paseo. Que no puedo seguir así. Voy a terminar de desayunar. Estoy desayunando mi leche con mis galletas. Si es que no tengo ganas ni de partir mi fruta. Qué mal. Ay. Pero las piernas. Me duele mucho. Cansado, tío. De verdad. Que estoy muy cansada. Muy cansada. Ahora me voy a maquillar. Y voy a quedar a comer con mi mejor amiga. Con Lara. Me grabaré más adelante. Tendré buena cara. Pero me está costando mucho. Estoy muy cansada. Voy a salir a hacer la compra de casa. Simplemente el arreglarme y ponerme buena cara. Ya mi actitud cambia bastante. Bueno, ya sabemos cómo somos. Nos pasa a todas las mujeres. Voy a mirar cajas de ordenación. Porque tengo que hacer limpieza. Me lo pide el cuerpo. Yo ahora soy una mujer atada a las gafas de ver. De estas que compro en cualquier lado. Para casa, para leer de verdad. Tengo unas buenas de óptica. Pero estas las llevo en el bolso. Las dejo... Como llevo en un pareado. Por todas las plantas tengo. Pues porque soy incapaz. Y las dejo por cualquier lado y las pierdo. ¿Y qué más iba a decir? Se me ha olvidado. Qué paviza. De verdad que tengo... No quiero... No quiero ser pesimista. Pero de verdad. Que si tú eres de las que últimamente tienes problemas de concentración. Y te cuestan hacer las cosas. Lo he hablado con más mujeres que están en esta situación. Y nos pasa a muchas, ¿eh? Que nos cuesta bastante concentrarnos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues oye. Estamos en las circunstancias en las que estamos. Estamos viviendo una experiencia muy fuerte. Y es lo que hay. No nos sintamos mal por sentirnos mal. Así que bueno. Pues a ponernos buena cara. Arreglarnos. Hacer lo que podamos. Y bueno. Pues no me he peinado. Porque cada vez que me peino me dejo pelos. No es como la primera quimioterapia que me hicieron en el 2014. Que hacía así. Y salían los mechones. Aquí es ahora que salen poquitos a poquitos. Pero arrastras y te da miedo. Así que no me peino. Me he hecho así. Y si voy de peinada. Yo soy así. Es que ya llevo zapatos de vieja, ¿no? Eso me parece, ¿no? Antes llevaba zapatos de tacón bonitos. Y ahora siento que llevo zapatos de abuela. Pero... Es que los pies y el almohadillado nos duele, ¿verdad? La semana pasada tuve la cuarta sesión de quimio y me está doliendo bastante los huesos. Tengo un dolor de cabeza tremendo. Acabo de levantar. Es por la mañana. Estoy aquí solita. Seguro que mis hijos cuando se van al colegio que tienen exámenes y saben que su madre se queda en la cama me envidia. Ay, que bien mi madre se va a la cama. Se queda en la cama. Se queda en la cama. Me duele mucho la cabeza. Ya tengo un poquito de malestar. Estoy desayunando, pero no voy a tomar café. Estoy desayunando cereales. Con la salud importante que es. Porque cuando esto ya sí que me duele mucho la cabeza, que tengo doles de cabeza, siempre pienso, tendré un tumor en la cabeza. Había quedado en que ibar a buscar a mi hija al colegio. Porque le hace mucha ilusión que vaya yo. Es mi hermosa, mi niña. Y no tengo ganas de ir a buscarla. Quiero quedarme todo el día aquí en la cama. Y no sé, no tengo ganas de vomitar. Es simplemente un... Un malestar. Son las cinco de la tarde. Para que cuando me veáis bien, cuando estoy bien, se me olvida cuando estoy mal. Es algo que tenemos. Ay, qué cansancio. Y es que no sé si es un cansancio. No sé si es que estoy mal. Estoy malista. Tengo cansancio y los huesos de las piernas. Pues me duelen. Estoy malita. Acabo de hacer un puré. Me he echado mucha agua. Me voy a hacer un líquido. Digo, no le he echado sal. Ni nada. Pero mucha verdurita. Me he levantado mal. Me duele mucho la cabeza. Ay, qué mal. Y esta postura. No todas las quimios son iguales. Y hay mujeres que les ha salido el pelo mucho más fuerte. Pero hay otras también que les ha salido mucho más débil. Y otras que les ha salido el pelo muy poquito. Sí que ha cambiado. Las quimios son diferentes. Y, Jolines, cuando alguien te está explicando algo, no digas, va, esto es así, esto es así. Porque no tenemos ni idea. Ni tú, ni yo, ni nadie. Yo creo que lo mejor es escuchar. Si alguien te está contando un problema, escuchar. Y lo voy a hacer yo cuando me cuente alguien algo. Jolines, siento mucho que te pase esto. Pero no decir, va, a mí también me pasa, va, a otra amiga mía también le pasó. Esto no fue nada, se le solucionó. Jolines, si le está pasando y le está contando un problema, pues entonces mejor no le preguntes. Si no quieres saber lo que ella piensa. No pudimos tomar aspirinas. Nos aconsejan tomar ibuprofeno o paracetamol. Es verdad, es que no se me va a malestar el dolor de cabeza. Estoy intentando poner buena cara, me he duchado, me he arreglado. Pero si no estoy bien, no estoy bien. No, 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 no estoy bien. Gracias por ver el video.